Suecia ha tenido que sacar al ejército en la calle para poder combatir la delincuencia. Vamos a ver, Samuel, Suecia, un estado socialdemócrata de toda la vida, en donde siempre parecía todo idílico, que están encima de petróleo, que dinero les sobra, y resulta que han tenido que sacar al ejército en la calle. No hace mucho, una persona que algo de esto sabe, como César Vidal, dijo en una conferencia que para él Suecia era un estado fallido. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo creo que Suecia es un estado fallido. Suecia, como tú bien dices, era el paradigma socialdemócrata. A nosotros cuando crecimos en los 80 y en los 90, todo el mundo nos decía que había que parecerse a Suecia. Esa era la frase más... Es que mira Suecia, es que tenemos que parecernos a Suecia. Bien, probablemente. Pero en Suecia impactó algo, lo que ha impactado en ciertos países europeos y en todos ha hecho subir la criminalidad violenta de manera exponencial. Precisamente si algo es de lo que no se puede hablar. Por lo que te expedientan, por lo que te censuran, por lo que te llaman de todo. Que son los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo. No tiene nada que ver con la inmigración, que suele ser un activo para un país. No tiene nada que ver con la raza ni con la nacionalidad. La nacionalidad, de hecho, es un papel. Tiene que ver con el desbordamiento de ciertos procesos de inmigración ilegal. Y cuando ese desbordamiento se produce, con el origen, es decir, de dónde sale esta gente que desborda los procesos. ¿Es lo mismo recibir a venezolanos que huyen del hambre en Venezuela que recibir a subsaharianos? No. ¿Uno por uno podemos integrarlos? Sí. ¿Con control de fronteras podemos integrarlos? Sí. ¿Con una frontera sin control, llegando por miles y miles y miles, podemos integrar a gente que viene de una cultura totalmente ajena a la nuestra? ¿Que no tiene, no comparte con nosotros ni religión, ni dinámicas sociales, ni el uso diario de la violencia? En África la violencia tiene un uso diario para delimir conflictos y escalar en la pirámide social. En Europa no. ¿Podemos integrarlos cuando los procesos se desbordan? Es muy difícil. Bueno, la práctica, el empirismo, Europa, lo que ha pasado en Europa nos demuestra que no, que no se puede. A un tipo que viene de Venezuela lo único que le tienes que dar es un trabajo para integrarle. Habla tu idioma, comparte religión, comparte usos sociales. Bien, puede salirte mal. Tenemos bandas latinas en Madrid que son fruto de la mala gestión de la segunda y tercera generación. Es otro idioma diferente. Pero claro, estamos hablando de gente que viene de una procedencia de una cultura que no se parece en nada a la nuestra. Y si tienes un control sobre ese proceso, pues puedes gestionarlo, puedes integrarles. Porque un tío no es peor que tú y que yo porque haya nacido en Nigeria. O porque sea negro o blanco. Es ridículo pensar eso, ¿verdad? No, no lo es peor que tú y que yo. Entonces, si vienes, si lo integras en una clase con 40 alumnos y los 40, 39, 38 son de ese pueblo, de ese barrio, obligatoriamente va a tener que integrarse sus costumbres, va a tener que jugar con ellos. Si en esa misma clase, al cabo de tres años, de 30, 20 son de ese otro continente, ¿a dónde los vamos a integrar? ¿Dónde se integra esa gente? Es imposible. Gracias.